Chontico Millonario, gane, gane tempranito. Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario. Gane tempranito, cobre rapidito. Supervisan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciamos a jugar el sorteo del Chontico Millonario. Mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota de la tarde es la número... Tres. Continuamos con la segunda balota. Es la número... Dos. Tercera balota es la número... Cero. Cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy... Es la número ocho. 32-08 es el número ganador para la tarde de hoy jueves 24 de febrero del año 2022. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el sorteo del Chontico Noche. con febrero del Chuc Россi, H�드, o sea, o sea, o sea, en el Sak. ¡Gracias!